La clase E ha sido el Mercedes Benz de toda la vida, el que la gente conoce, el sedán de cuatro puertas, cómodo, amplio, lujoso y con la calidad pues obvia de esta marca. La inventora del automóvil, hoy tenemos como invitado al clase E de esta generación, la generación de 2017, que tiene una cantidad de aditamentos y de adelantos tecnológicos que son dignos de conocer, se los voy a mostrar en esta edición de Estudio 2, bienvenidos. El corazón de este carro es un motor 1.8 litros, la gente dirá, pero 1.8, eso no es muy poco potente, pues la verdad es que está alimentado por un motor turbo que le genera 184 caballos de potencia, es una potencia suficiente para moverlo con soltura entre el tráfico y en carretera este automóvil. Vamos a mirarlo, este es de los pocos Mercedes modernos que conserva la típica estrella sobre el capó, un distintivo de estos carros prácticamente desde los años 30. Vemos el inmenso vano motor, es muy grande, es un digno ejemplar o un digno representante de lo que se llama el downsizing, que es bajar la cilindrada sin perder la potencia, gracias a qué, a la ayuda de los turbocompresores como el que tiene este modelo. Muy bien, dentro del carro es que esta es la mayor carga tecnológica que tiene, en el tablero por ejemplo encontramos múltiples funciones que se pueden manejar desde unos sensores que son sensibles al tacto y se pueden manejar en este momento, estoy manejando el radio desde acá, también puedo manejar diferentes parámetros como la navegación, los datos de viaje, los medios externos, el teléfono, todo se maneja desde estos sensores. Este carro tiene la caja 9G-Tronic de 9 velocidades, que es una caja nueva en Mercedes-Benz. En esta otra pantalla tenemos también datos de navegación o el navegador del carro, nos presenta los mapas, las rutas, vamos a mirar entonces que tiene los ajustes, tiene todo tipo de ajustes para hacer desde acá. Estado de reposo, adaptación del cinturón de seguridad, este tiene un cinturón que uno se lo pone y lo aprieta, aviso acústico de cierre de puertas, bloqueo automático, uno se puede pasar minutos, horas enteras aquí haciéndole adaptaciones al carro y todo tipo de reglajes. Este carro tiene un piloto automático para aparcar, para estacionarlo. Cuando vamos normalmente en la vía y buscamos una plaza de aparcamiento, la señalamos, al llegar el carro, él tiene unos sensores que la detectan, simplemente se señala, mire aquí está la cámara, nos va mostrando entonces donde hay una plaza de aparcamiento, una vez encontrada se le señala al carro y el carro se estaciona automáticamente. No hay que mover nada, él mueve la dirección solo, mueve el acelerador solo y él se estaciona automáticamente para las personas que tienen dificultad pues para estacionar. Este es el Mercedes Benz E200 en su edición 2017, es una nueva generación de este automóvil que está en el mercado aproximadamente desde los años 50 y es el Mercedes más conocido, la imagen que todos tenemos del Mercedes grande, espacioso, de cuatro puertas, tipo limosina y es pues como pudimos ver todo un escaparate tecnológico, tiene todas las tecnologías posibles en el automóvil moderno. Era nuestro invitado hoy a Estudio 2, próximamente tendremos más vehículos para soñar, para emocionarnos aquí en este nuevo programa de Telemedietin. Nos vemos entonces muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!